Una noticia de última hora acaba de conmocionar al mundo de la música en Argentina, después de que se diera a conocer el triste fallecimiento del reconocido cantante de cumbia Huguito Flores. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo murió el reconocido cantante santiagueño? Pues pasemos a conocer todo lo que se sabe al respecto. El día de hoy, 21 de septiembre, en horas de la madrugada, se dio a conocer el triste fallecimiento del reconocido cantante de cumbia santiagueña Huguito Flores a sus 57 años de edad. De esta manera lo han dado a conocer diferentes medios de comunicaciones locales. Ahora bien, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cómo murió el reconocido cantante? Pues en un principio a través de la página oficial del cantante se dio a conocer que el intérprete había tenido un accidente y había sido llevado a un hospital, por lo que en su momento se pidió una cadena de oración por su salud. Lamentablemente Huguito Flores el súper sufrió un accidente. En este momento lo están trasladando al hospital. A él y su pequeña hija les pedimos oración por ellos y su familia. No importa de qué religión sea que credo, se les pide oración gente, se pudo leer en el comunicado. Ahora bien, lamentablemente hora más tarde se dio a conocer que el cantante no resistió y murió de un paro cardiorrespiratorio, consecuencia directa de las severas lesiones que sufrió durante el siniestro. El reconocido artista de 57 años viajaba en un automóvil Volkswagen Suran en compañía de su esposa, cuñado e hija. Trágicamente, tanto el músico como su esposa y cuñado perdieron la vida en el momento del accidente. Incluso se informó que varios minutos debieron trabajar los efectivos para poder rescatar los cadáveres de entre los hierros retorcidos. Por su parte, su pequeña hija de 3 años se encuentra internada con pronóstico reservado. Pues así murió el reconocido cantante argentino de cumbia, Huguito Flores. Definitivamente una muy lamentable noticia. Paz para sus restos y misma sentido pésame a sus familiares y amigos.